Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, con mucha pero mucha energía. Mi nombre es Margari y soy la creadora del curso Diseño de Asesorios para el Cabello. Con este curso quiero explotar tu creatividad al máximo, para que crees diseños únicos y novedosos. Te explicaré algunos consejos básicos y veremos cómo conseguir nuestros primeros clientes. Además de eso, al finalizar el curso vamos a reconocer a las personas que se han destacado durante el mismo. Así que anímate a participar. Se llevará a cabo en nuestro grupo de Facebook Manualidades Amigas de Margari. El enlace estará ahí debajo en la cajita de información y en el primer comentario. Así que envía tu solicitud porque voy a estar muy pendiente para aceptarte en nuestro curso. Hasta la próxima. Bye, bye. Las quiero mucho.